muere la abuela del rapero abelino júnior figueroa rodríguez mejor conocido artísticamente como el lápiz consciente doña palín la abuela de los lapicistas la abuela del movimiento palín love como se le denomina a doña paulina rodríguez de jesús la abuela del rapero dominicano lápiz consciente murió a sus 102 años su abuela materna fue quien lo crió ya que su madre bienvenida murió cuando él tenía 21 años lápiz considera a palín la persona más importante de toda su vida mi abuela querida te cumplo tu voluntad de no moverte de tu casa porque el amor nace en el respeto gracias por todo lo que has hecho por mí lápiz consciente con 20 años de trayectoria en el rap dominicano ha resaltado en muchos de sus éxitos el amor y las enseñanzas de su abuela palín de ahí que sea catalogada por muchos como la abuela del movimiento por ser lápiz un pionero del rap una de las frases que se han quedado en el imaginario colectivo proviene de la canción la fama donde dice la fama no es pa todo el mundo dijo mi abuela además ha puesto su voz en varias canciones la fama no es la fama no es pa todo el mundo diciendo que se han quedado en el espeto pero no es pa lento como la